Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión a través de nuestro canal del alarido. Oigan qué historias de miedo y de terror nos han mandado a través de nuestro correo electrónico locutorfelipecruz.com. Varias, varias historias y las vamos a ir haciendo poco a poquito, poco a poquito las vamos a ir pasando y contando obviamente para que ustedes pues se enteren de lo que ha vivido otras personas a través pues de su vida, de su historia y miren muchas de ellas de verdad están de alarido. Gracias por acompañarnos, por favor suscríbanse a nuestro canal del alarido obviamente, pero también a nuestro canal del Philip, pero también a nuestro canal de Jorjito Carvajal, productora 69, papel rayo, los frijoles de Gigi y con salsa, muchos canales que tenemos y en todos ellos hay contenidos diferentes para cada uno de ustedes. Oigan, fíjense que hoy les quiero contar una historia que nos ha mandado un chico, una persona, un muchacho joven, de hecho pues un chavito que llega de provincia a la Ciudad de México. Su nombre es Abelardo. Fíjense que Abelardo me escribe un correo electrónico kilométrico, pero así largo, 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 largo. No les miento, yo creo que como 40 minutos y no terminaba yo de leer el correo, pero está buenísimo, buenísimo. Hoy les voy a contar la historia de Abelardo, qué fue lo que ocurrió y por qué me encuentro en un lugar oscuro como en el que estoy ahorita. Aquí está la historia de Abelardo. Oigan, fíjense que Chiapas, el estado de Chiapas, es un lugar bonito, maravilloso. Hay mucha agua, hay muchísimas cascadas, campos verdes, eso, y aparte de todo, la selva lacandona, no, 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 de los lugares yo creo que más bonitos de México, las zonas arqueológicas, pero así como tiene sus cosas muy bonitas, también el trabajo de pronto escasea y cuando hay trabajo tampoco es que sea tan buen remunerado. Mucha gente, muchas personas buscan de pronto pues salir tanto de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de muchos países, Tabasco, de muchos lugares para trabajar en ciudades grandes, ¿no? Sobre todo cuando son personas profesionistas. Y fíjense que el caso de Abelardo es justamente lo que ocurrió. Hace algunos años resulta que Abelardo vivía allá en Comitán, Chiapas. Imagínense ustedes lo bonito de este lugar, lo bonito de este sitio, el café, todo bueno, no una cosa maravillosa. Pues resulta que de pronto el trabajo empieza a escasear. Abelardo, recién titulado en su profesión, en su carrera de ingeniero de informática, pues decía, yo tengo que trabajar. ¿Y dónde? Pues en la Ciudad de México. Vámonos para allá. No conocía, nunca había venido, nunca, nunca, nunca a la Ciudad de México, Abelardo, pero dijo, bueno, pues como toda gran ciudad debe tener sus pros y sus contras. Bueno, pues Abelardo ahí viene, ¿no? Y entonces resulta que Abelardo, desde que era muy chiquillo, muy, muy, muy chiquillo, le encantaba la música. De hecho, sabía tocar instrumentos, pero lo suyo era la informática. Bueno, pues ahí tienen que llegar a la Ciudad de México y traía un dinerito guardado. Dijo, bueno, por lo menos para dos mesesitos de renta, si me alcanza. Empieza a preguntar, ¿dónde rentan? ¿dónde rentan? Pero fíjense ustedes, acostumbrado Abelardo a estar en un lugar como Comitán, Chiapas, tan bonito, de repente cuando llega a México, a la Ciudad de México y le dicen, en tal colonia rentan casas y en tal colonia. Cuando iba decía, no, Dios mío, aquí me van a hacer algo, porque eran lugares a los que él no estaba acostumbrado. Ya nosotros los chilangos, miren, entramos a Ecatepec, a Iztapalapa, a todos lados sin mayor problema, ¿no? Pero la gente que viene de fuera sí se sorprende por la cantidad de gente, por el tipo de casas, en fin, es otro mundo, ¿no? Finalmente la Ciudad de México. Pues Abelardo dijo, no, 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 hasta que alguien le dijo, mira, en esa colonia ahí vivió Talía y aparte hay un kiosco maravilloso y el lugar está muy bonito y no sé qué. Fue a buscar un lugar donde vivir y efectivamente la colonia Santa María la Rivera, una colonia, además de todo, con mucha tradición, muy bonita, el kiosco Morisco, en fin, le encantó el lugar. Entonces dijo, bueno, pues voy a ver cuánto me cuesta para rentar aquí y para lo único que le alcanzaba era para una de estas construcciones antiguas. Ya ven que hay muchas casas que son como viejitas ahí en Santa María la Rivera. Bueno, era como un edificio, pero ya estaba más desvencijado que mis costillas, el pobre edificio. Entonces, este muchacho Abelardo entra para tocar y hablar con la portera y que le mostrara una de las casas. Así lo hizo, bueno, uno de los departamentos. Entonces, cuando le dijo, mira, pero tenemos nada más un cuartito allá arriba y pues está muy chiquito, tiene su cocinita, tiene una pequeña sala con un sillón, tenía una pequeña sala, tiene su camita individual. Este y pues ahí tú, tú, tú puedes hacer lo que quieras. Hay privacidad. Aquí no se te prohíben las visitas. Entonces Abelardo dijo, ay, pues está muy bien. ¿Cuánto me lo rentan? En ese momento me dice Ricardo que es Abelardo. Me dice Abelardo que le cobraron tres mil pesos por la renta de un mes y dijo, bueno, pues está dentro de mi presupuesto. Si me alcanza y empieza a buscar trabajo en informática, nada, 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 no encontraba. Ya de la desesperación que tenía Abelardo, él tenía este, ya les digo, pues era, era músico también. Entonces tenía su guitarrita. Pues un día le pregunta a la, a la, a la portera. Oiga, a este señora, ¿dónde podría aquí encontrar la zona de bares, de cantinas y todo? Pues para ver si me dan trabajito de tocar mi guitarra, porque de lo mío, nomás no encuentro. Ah, sí, le dijo, mira, te vas ahí en el metro, te bajas en insurgentes y ahí hay un montón de bares y cantinas, la zona rosa. Bueno, pues ahí tienen a Abelardo, ¿no? Que se va para, para la zona rosa. Y sí, fíjense que hasta eso lo contrataron. Pues era guapetón, este, en ese momento está Abelardo. Entonces lo contratan en uno de los bares de la zona rosa y le dicen, mira, pues aquí puedes tocar entre tal hora, tal hora, recibes propinas y aparte te damos un dinerito. Le dijo el Abelardo y fue, pues, ah, muy feliz Abelardo, ¿no? Pero Abelardo, pues obviamente no conocía ni la zona, ni donde vivía, o sea, estaba pues totalmente nuevo. Entonces decía, cuando, cuando se iba a trabajar, dejaba todo, a todo, todo su departamentito con la luz prendida. Decía, yo, yo voy a apagar la luz. Cuando llegue el recibo, pues que me lo manden y punto. Así lo hizo. Se salía y dejaba las luces prendidas. Cuando regresó la primera noche, después de haber trabajado ahí en la zona rosa, se le hizo muy raro porque encontró todo apagado, todo, todo, todo el departamento apagado. Dijo, o la portera se enojó, porque aquí no acostumbran a dejar las luces prendidas, o se fue la luz y cuando regresó, pues ya no se prendió nada, probablemente. Pero qué miedo, decía Abelardo, porque yo no conozco nada. Bueno, ni siquiera sé dónde está el cuarto, ni dónde está el baño, ni dónde está la cocina, ni dónde está nada. Me vaya yo a caer. Por eso lo dejaba prendido. Total, llegó ese día y a gatas, ¿no? A tientas encuentra los apagadores y ya se metió a su camita y ahí estaba. Pues resulta que al otro día se va a trabajar allá en la zona rosa. Deja prendido. Cuando regresa, oigan, todo apagado. Otra vez. Qué raro. Baja y le pregunta a la portera. Oiga, por casualidad usted entró al departamento y apagó mis luces y dijo, no, 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 no. No, yo aquí no hago eso. Yo no me meto a la casa de nadie y si usted deja las luces prendidas, nada más le aviso que le va a llegar el recibo muy caro. No, si ese no es problema, dijo este muchacho. Bueno, está bien, entonces. Se le hizo raro. El tercer día, a propósito, dejó todo prendido y dijo, ahora sí, me estoy fijando que todo está prendido. Se va a trabajar. Ahora regresa todo apagado. Dijo, no, esto ya está como muy rarito. De repente, esa misma noche del tercer día se mete a la cama y deja todo prendido. Otra vez dijo, ahorita me voy a dar cuenta en qué momento y quién apaga mis luces. Si es que eso sucede. Bueno, pues ni tardo ni perezoso. Luego, luego, casi que se fue a acostar. Inmediatamente, pum, el foco del cuarto se apagó. Luego el de la cosa. Pero así fueron uno, otro, 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 hasta el del baño. Todo se apagó. Y dijo este Abelardo, qué raro. Sí, claro que se espantó porque dijo, no puede ser que ahora todo esté apagado y qué es lo que está sucediendo. Para él fue muy, muy, muy extraña esta situación. Bueno, de repente se tuvo que ir a trabajar al otro día, pero vuelve a dejar prendido todo y con miedo, porque dijo, ahorita que regrese, va a estar todo otra vez apagado y eso no me gusta. Bueno, va a trabajar y trabajando ya estaba con el pendiente y con el miedo. Regresa de trabajar todo apagado, pero cuando prende la luz, no prende, ¿no? El apagador no funciona. Y dijo, qué raro. Pues ahora sí que quién sabe. Saca su celular. Ya había, fíjense. Saca su celular, prende su lamparita del teléfono y empieza a ver. Oigan, el primer foco, que fue el de la salita chiquita con un solo sillón, estaba tronado. Solamente estaba el puro foco, pero ya la bombilla, ya estaba reventada. Háganme cuenta que se rompió como si le hubieran aventado algo. Dijo, qué raro. Camina hacia la cocina, pone la lamparita y otra vez estaba apagado, roto. Dijo, qué raro. Bueno, todos los focos de la casa estaban rotos. Así como entró, se salió y fue a la tienda. Ya le preguntan, ¿no? A la portera, oiga, ¿dónde puedo encontrar una tienda abierta ahorita? No, ahí va. Afortunadamente había focos. Dijo, bueno, voy a comprar, los voy a cambiar. Cambia los focos y se ilumina el departamento. De repente, miren nada más, de repente, oigan, estaba él acostado y se vuelven a apagar los focos otra vez y ya no hizo nada más que taparse con las cobijas hasta arriba, bueno, hasta la cabeza. Dijo, ay, Dios mío, no vaya a ser otra cosa y yo aquí estoy jugándole al tonto. Bueno, dice, Philip, yo estaba con las cobijas hasta acá arriba tapado, pero temblando de miedo. ¿Cuándo? De repente, no, Philip, no, 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 no. Escucho un grito, dice, pero era como un rugido, como un quejido. Dice, no, Philip, era lo de tu canal, el alarido. Dice, pero así, ah, feo, ¿no? Hasta me escribió así con las letritas y así muchas, ah, se me puso, ¿no? Dice así, ah, y dice, y yo me puse chinito. Dije, ¿y ahora qué es que? Y todavía dijo, a lo mejor algún animal se metió a la casa o un gato. Ay, Dios mío, que no haya sido una rata, porque dice que le tenía un pánico a las ratas a velar. Dice, ojalá no haya sido una rata. Pues ahí tienen que se levanta poco a poquito y vuelve a prender otra vez las luces, ¿no? Ah, prendió y dijo, no, yo ya me voy a quedar con la luz prendida, porque si no, esto va a estar muy canijo. Se vuelve a acostar, se tapa otra vez la cobija y cuando apenas se le había tapado, otra vez el grito, pero tremendo, pero dentro del cuarto. Entonces se sale a Velardo y dijo, me voy a dormir en la salita. Era un sillón largo, un sofá. Entonces ahí se lleva su cobija y nada más la cobija de encima, ¿no? Y se va a dormir y se tapa ahí en la, con su cobijita en la silla. Bueno, de repente está ya tratando de descansar, tratando de dormir y de repente escucha el grito aquí. Aquí lo tenía, pero el grito, dice, casi me deja sordo, hacía un grito. Dice, yo volteo y cuando volteo para ver qué era, dice, lo que yo vi, bueno, me dio náuseas, me dieron ganas de vomitar, sentí mucho miedo. Dice, dice, y era un hombre, era un hombre que estaba parado enfrente de mí, la cara blanca, 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 blanca y arrugado, dice, pero no era un arrugado de arrugas de viejito. No, haz de cuenta que alguien lo había masticado, así que se lo había, lo había como agarrado a mordidas y así estaba ese hombre. Y se me quedó viendo, pero no me dijo nada y yo me quedé impactado. Bajé la mirada y cuando la levanté ya no estaba. Yo no supe si fue una pesadilla, dice, yo lo único que hice, me volví a tapar otra vez con la luz prendida que tenía yo, dice, me volví a tapar otra vez y me dormí ahí en la sala. No pude dormir, no supe en qué momento, yo me desperté ya muy tarde y me tuve que ir a trabajar. Cuando regreso, dice, yo ya me sabía el jueguito de que yo aunque dejara la luz prendida, iba a estar apagada. Bueno, pues ya ni modo, dijo, o sea, ahora sí que hago de tripas corazón, como decimos en México. Llega a su casa y otra vez las luces apagadas. Ya no se le hizo raro, ¿no? Entonces dijo, ah, pero ahora no me la va a hacer este viejo. Por ahí, por ahí, por ahí de escondidita, porque ya le habían dicho que la Ciudad de México era peligrosa. Entonces traía un arma, fíjense ustedes. Pero también ahí dentro de la casa, la persona que rentaba antes jugaba béisbol. Entonces él había encontrado un bat de béisbol y entonces dijo, me voy a arrimar el bat y me voy a arrimar el arma. Donde este se me vuelva a aparecer, yo ahora sí le zumo, pero bien dado, ¿no? Será en tron, ¿no? En ese momento todavía estaba el ardo. Y entonces, dicho y hecho, se fue a quedar en su silloncito. Ya no se quedó en su cuarto porque ahí era donde más se oía. Entonces, este, se va a acostar a las alitas, se echa su cobija encima y con la pistola abajo y con un bat, ¿no? Ahí, ahí estaba. Pues resulta, fíjense ustedes, que no había pasado mucho tiempo. ¡Oh! Se vuelve a ir la luz, ¿no? Todo el departamento se vuelve a ir. Dijo, ya viene, ya viene y empieza a grato. De repente, otra vez se escucha el grito, pero dentro de su recámara. Y entonces Abelardo dijo, ah, ya viene para acá, seguramente. Cuando voltea, sí, ahí lo tenía enfrente de él, ahí estaba este personaje. Y entonces, se queda pasmado Abelardo, pasmado. No pudo mover las manos, no pudo agarrar ni una cosa ni la otra. Y se quedó como muy impactado porque decía, ¿de qué me sirve tener aquí las cosas? Y no puedo, no puedo, este, ni disparar, ni puedo pegarle. Y entonces este hombre le sonríe, con esa cara rugada, con esa cara fea y blanca, blanca, le sonríe y le sube las cejas. Pues Abelardo se espantó mucho y se volvió a desaparecer este hombre. Ricardo, perdón, Abelardo entra a la casa, al cuartito, ¿no? Donde estaba su cama. Y encuentra que estaba su cama desgarrada desde las sábanas, el colchón, todo. Hagan de cuenta que era un tigre, me decía ahí en el correo, que era un tigre, Filipe, dice que había roto todo, todo, el colchón, las sábanas, todo, lo había roto. Y yo dije, seguramente hizo coraje o sabía la intención que yo tenía. No lo pudo hacer. Bueno, de repente, dice, yo ya no me quedé en mi cama, me vuelvo a ir a la sala. Y cuando estaba en la sala, justamente, dice, se me vuelve a aparecer. Pero se me vuelve a aparecer ahora con una sonrisa amable, con una mirada cálida, con una mirada tierna. Y entonces, dice, yo prendí la luz de la sala en ese momento. Dice, y cuando yo prendo la luz, en la pared se forma una sombra. Pero esa sombra, dice, no era solamente una sombra. Se le notaban claramente los ojos, la nariz, la boca. Dice, y era un rostro de odio. Y era con lo que se formaba de la sombra, de la luz del foco, con la oscuridad del cuarto. Dice, esa mezcla de sombras era lo que me permitían ver a este ser. Era espantoso y era horrible. Dice, en ese momento, yo me di cuenta y supe que el hombre que yo estaba viendo, no me quería hacer daño. Porque si me hubiera querido hacer daño, desde el primer día me lo hubiera hecho. Y no era su intención. Él me estaba cuidando de lo que se aparecía en las paredes. Que yo no me había dado cuenta. Y era un hombre que le temía y le tenía mucho miedo a la luz. No soportaba la luz. Porque ya después, él, en un sueño, Abelardo, este hombre, empieza a platicar con él. Y le cuenta toda su historia. Que él vivía en esa casa, pero que siempre la había tenido. Que él había tenido miedo a la luz. Y que este ser diabólico que se aparecía en las paredes por medio de sombras, le prendía las luces y que con todas las luces le había quemado el rostro. Le había quemado el cuerpo y lo había matado. Y entonces, por eso, él procuraba siempre tener las luces apagadas para que no se formaran esas sombras. Para que nunca estuvieran y que lo estaba protegiendo justamente de ahí. Pero que le recomendaba que se mudara de departamento. Después, este Abelardo encuentra ya trabajo en informática, que era lo de él. Y dijo, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Pero antes de irse, oigan, le hizo un altar muy bonito a esta persona. Dejó un dibujo con lo que él consideraba que era el parecido a lo que él había visto. Le dejó veladoras, le dejó fruta, le dejó inciensos, le dejó muchas cosas en agradecimiento porque lo había cuidado durante su estadía. Que me dijo, Philip, estuve más de cuatro meses viviendo en Santa María la Ribera, en ese departamento. No sé si exista todavía porque el edificio era muy viejito o ya lo derrumbaron. Pero me llevé tremendo, tremendo susto en aquel momento por este hombre que le tenía miedo a la luz. Dice, y desde entonces, yo antes de dormir, reviso las cuatro paredes de mi cuarto para verificar que ninguna sombra se forme en él. No, 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 una cosa de verdad tremenda, tremenda. Y yo le agradezco muchísimo, Abelardo, que nos hayas mandado el correo electrónico y sobre todo para poder compartirlo con todos ustedes. Ya lo saben que pues martes y jueves, martes y jueves, 12 de la noche, tenemos nuestro video de Alarido y también los días domingo nos conectamos en vivo a través también de este canal. Soy Felipe Cruz, cuídense mucho, descansen rico, que tengan un extraordinario, extraordinario inicio de semana y nos vemos hasta el próximo video. Besos y adiós. Gracias. 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 Gracias.